Nuestra propuesta principal son los pollos a la brasa y las carnes a la parrilla. Hoy día estamos empezando con lomo fino y con lice ancho, pero eventualmente ya empezamos a trabajar otros cortes como picaña, chuletas, filetes de pollo, más. Adicional a eso, buscamos variar un poco las guarniciones, ya no va a ser solo las papas fritas clásicas y las ensaladas clásicas. También tenemos unas papas rostelas alemanas, unas papas de chimichurri, y buscar una ensalada, un par de ensaladas diferentes, que puedan variar, dar un twist a lo que normalmente se ofrece en otros lugares. Esto es abierto al público para todo el que esté de paso, para la gente local, para nuestros propios huéspedes también. Es un restaurante abierto completamente al público, al que cualquier persona que guste venir a probar estos dos ojo puede acceder. Gracias por ver el video.